En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reinado de Oseas en Israel En el año doce de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel. Reinó nueve años. Hizo lo que el Señor detesta, aunque no tanto como los reyes de Israel que le precedieron. Salmanazar, rey de Asiria, marchó contra Oseas, que se hizo vasallo suyo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas le traicionaba. Había despachado mensajeros a Soh, rey de Egipto, y dejó de pagar al rey de Asiria el tributo que pagaba años anteriores. El rey de Asiria arrestó a Oseas y lo encadenó en prisión. Caída de Samaria Entonces, el rey de Asiria avanzó contra todo el país, marchó contra Samaria y la cercó durante tres años. El noveno de Oseas, rey de Asiria, conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalá, en el Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los Medos. Reflexiones sobre la ruina del reino de Israel Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, sustrayéndolos a la mano del faraón, rey de Egipto. Había dado culto a otros dioses y, seguido las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos, los israelitas cometieron acciones torcidas contra el Señor su Dios. Se edificaron altosanos en todas sus poblaciones, desde las atalayas de Vigía hasta las ciudades amuralladas. Se erigieron estelas y cipos sagrados sobre toda la colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Allí quemaban incienso, en todo lugar de culto, al modo de los pueblos paganos que el Señor había deportado ante ellos. Obraron mal, irritaron al Señor y daban culto a los ídolos, cuando el Señor les había dicho que no hicieran tal cosa. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y decretos conforme a la doctrina que prescribí a vuestros padres y que les transmití por mano de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso y mantuvieron rígida la cerviz como habían hecho sus padres que no confiaron en el Señor su Dios. Despreciaron sus leyes y la alianza que habían establecido con sus padres y las exigencias que les habían impuesto. Caminaron tras dioses que eran nada y se volvieron nada, imitando las naciones de alrededor cuando el Señor les había prescrito no actuar como ellas. Abandonaron todos los mandamientos que el Señor su Dios y se hicieron ídolos fundidos, los dos becerros y un cipo sagrado. Se postraron ante todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal. Arrojaron sus hijos e hijas a la pira de fuego, consultaron a los augurios y practicaron la adivinación. Se prestaron por dinero a hacer lo que el Señor detesta hasta el punto de provocar su ira. El Señor se encolerizó sobremanera contra Israel y los apartó de delante de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios. Siguieron las costumbres que Israel había practicado. El Señor rechazó la descendencia de Israel, los humilló y entregó en manos de saqueadores hasta los que arrojó de su presencia. Porque Israel se había desgajado de la casa de David y había hecho rey a Jeroboam, hijo de Nebat. Jeroboam provocó que Israel se alejara del Señor y cometiera un grave pecado. Los israelitas persiguieron en todos los pecados que Jeroboam había cometido. Como no se apartaron de ellos, el Señor apartó a Israel de su presencia, como había advertido por medio de todos sus siervos los profetas, y deportó a Israel de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Origen de los Samaritanos El rey de Asiria hizo venir gente de Babilonia, de Kuta, de Abba, de Hamad y de Zepha-Vain, y los estableció en las poblaciones de Samaria en el lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Cuando empezaron a establecerse allí, no conocían el culto del Señor y el Señor soltó leones que causaban muertos entre ellos. Entonces dijeron al rey de Asiria, Las gentes paganas que has deportado y establecido en las poblaciones de Samaria no conocen las reglas del Dios del país, y éste ha soltado leones que los están matando, pues no conocen las reglas del Dios del país. El rey de Asiria dio esta orden, Enviad allá a uno de los sacerdotes que habéis deportado, que vaya a establecerse allí y les enseñe las reglas del Dios del país. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue a establecerse en Betel y les enseñó cómo dar culto al Señor. Sin embargo, cada uno de aquellos pueblos paganos continuaban fabricando sus propios dioses y los instalaban en los altos sanos que habían hecho los samaritanos. Cada nación los ponía en las poblaciones que habitaban. Las gentes de Babilonia hacían unos Sukkot Benot, las de Kutá un Nergal, las de Hamat un Asimá, los habitantes de Nibhaz un Tartac, y los serfanitas quemaban a sus hijos en honor de sus dioses Adramelec y Anamelec. Daban culto también al Señor y se hicieron entre ellos sacerdotes de los altos sanos que oficiaban en los lugares de culto. Daban culto al Señor y servían a la vez a sus dioses, según las costumbres de las naciones de las que habían sido deportados. Hasta el día de hoy han seguido practicando sus ritos antiguos. No rinden culto adecuado al Señor, y no siguen sus preceptos y sus ritos. La doctrina y la instrucción que el Señor mandó a los hijos de Jacob, al que puso el nombre de Israel, el Señor hizo una alianza con ellos en el mandato. No daréis culto a otros dioses, ni os postraréis ante ellos. No les serviréis ni ofreceréis sacrificios. Rendiréis culto únicamente al Señor que os trajo de la tierra de Egipto, con gran fuerza y con su brazo extendido. Ante Él os postraréis y a Él ofreceréis sacrificios. Guardaréis los preceptos, los ritos, la doctrina y la instrucción que os dio por escrito, cumpliendo todos los días, y no daréis culto a otros dioses. No olvidaréis la alianza que hice con vosotros. No deis culto a otros dioses. Sólo al Señor vuestro Dios rendiréis culto, y a Él os librará de las manos de todos vuestros enemigos. Pero ellos no obedecieron, sino que persistieron en sus antiguos ritos. Aquellas gentes daban culto al Señor, pero servían también a sus ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y los hijos de sus hijos han seguido actuando como lo habían hecho sus padres. Introducción al reinado de Ezequías En el año tercero de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ajás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, y era hija de Zacarías. Hizo lo que agrada al Señor, exactamente como su antepasado David. Él fue quien retiró los santuarios, derribó las estelas, y cortó los postes sagrados. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta entonces los israelitas habían quemado incienso en su honor. La llamaban Nehustán. Puso su confianza en el Señor, Dios de Israel, y no hubo entre todos los reyes de Judá ningún semejante a Él, ni antes ni después de Él. Se adhirió al Señor, y no se apartó de Él, guardando los mandamientos que el Señor había mandado a Moisés. El Señor estuvo de su parte, y tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria, y le negó vasallaje. Él fue quien derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las atalayas de Vigía hasta las ciudades amuralladas. Recuerdo de la caída de Samaria En el año cuarto del rey Ezequías, que era el séptimo de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, marchó Salmanazar, rey de Asiria, contra Samaria, y la acercó. Al cabo de tres años la conquistó. Era el año sexto de Ezequías, el noveno de Oseas, rey de Israel, cuando Samaria fue conquistada. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria, instalándolos en Jalá, en el Jabor, río de Gozán, y en las poblaciones de los Medos. Esto sucedió porque no escucharon la voz del Señor su Dios, y violaron su alianza. Todo cuanto había ordenado Moisés, siervo del Señor, no obedecieron y no lo pusieron en práctica. Invasión de Senaquerib En el año catorce del rey Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, marchó contra todas las ciudades amuralladas de Judá, y se apoderó de ellas. Ezequías, rey de Judá, envió este mensaje a Senaquerib, a Lakis. He cometido un error. Déjame tranquilo, y soportaré cuanto me impongas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, el tributo de trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro. Ezequías entregó todo el dinero que se encontraba en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. En aquella ocasión, Ezequías rompió las puertas del santuario del Señor y los batientes que Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro y los entregó al rey de Asiria. El rey de Asiria despachó al copero mayor desde Lakis a Jerusalén, donde el rey Ezequías, con un fuerte destacamiento, avanzó sobre Jerusalén, y nada más llegar, tomó una posición próxima al canal de la alberca superior junto al camino del campo del batanero. Llamaron al rey y salieron hacia ellos el mayordomo del palacio, Eliakín, hijo de Gilquías, el secretario Sebna y el heraldo Joajá, hijo de Asaf. El copero mayor les dijo, Decid a Ezequías. Esto dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué seguridad es esa en la que has puesto tu confianza? ¿Has pensado para ti la palabra de los labios es consejo y valor para la guerra? Pero, ¿en quién confías para haberte revelado contra mí? ¿Te has confiado al apoyo de esta caña rota que es Egipto, que se clava y traspasa la mano de quien se apoya en ella? Eso es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Puede que me contestéis que vosotros confiáis en el Señor vuestro Dios, pero no es ese el Dios cuyos santuarios y altares retiró Ezequías, ordenando a Judá y a Jerusalén que diesen culto solo en Jerusalén ante este altar. Haced, pues, una apuesta con mi Señor, el rey de Asiria. ¿Te daré dos mil caballos si eres capaz de agenciarte jinetes para ellos? ¿Te crees capaz de ofender aunque sea uno solo de los siervos más insignificantes de mi Señor? ¿Te fías de Egipto para disponer de caballos y caballería? ¿Crees que he venido a destruir este lugar sin contar antes con el Señor? Señor, es quien me ha dicho que marche contra esta tierra y la destruya. Eliakim, Sebna y Joah dijeron a Copero Mayor, Por favor, háblanos a nosotros tus siervos en arameo que lo entenderemos. No nos hables en hebreo de Judá y ante la gente que está en la muralla. El Copero Mayor respondió, ¿Crees que mi Señor me envía a decir estas cosas a tu Señor o a ti? Es precisamente a los hombres que se asoman en la muralla quienes, como vosotros, habrán de comerse sus excrementos y beberse su orina. El Copero Mayor se puso en pie y gritó a toda voz en hebreo de Judá. Escuchad la palabra del gran rey, rey de Asiria. Esto dice el rey, que no os engañe Ezequías, pues no podrá librarlos de mi mano. Que Ezequías no os haga confiar en el Señor diciendo que él os librará y que esta ciudad no caerá jamás en manos del rey de Asiria. No hagáis caso a Ezequías porque esto dice el rey de Asiria. Haced las paces conmigo y salid hacia aquí. Así, cada uno de vosotros podrá comer de su viña y de su higuera y beber del agua de su cisterna. Hasta que llegue yo y os conduzca a una tierra como la vuestra, tierra de trigo y mosto, de pan y de vino, de aceite y de miel, para que viváis y no muráis. Pero no hagáis caso a Ezequías, pues os engaña diciendo que el Señor os librará. ¿Es que los dioses de las demás naciones han podido librar sus territorios del poder del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvian, de Ená, de Abá? ¿Han podido los dioses de Samaria librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dioses de entre todos los dioses de las naciones han librado sus territorios de mi poder como para que el Señor pueda librar a Jerusalén de mi mano? El pueblo callaba sin responder palabra, pues el rey había ordenado que no le respondieran. Eliaquín, hijo de Gilquías, mayordomo del palacio y el secretario Semná, y el heraldo Joaj, hijo de Asaf, se presentaron ante Ezequías con las vestiduras rasgadas y le comunicaron lo dicho por el copero mayor. Recurso al profeta Isaías Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestiduras, se cubrió de Sayal y fue al templo del Señor. Envió a Eliakín, mayordomo del palacio, a Sebná, el secretario y a los más ancianos de los sacerdotes, todos cubiertos de Sayal donde el profeta Isaías, hijo de Amós, para decirle, esto dice Ezequías, día de la angustia, de castigo y de vergüenza. Los niños coronan en el cuello del útero, pero falta fuerza para alumbrarlos. Tal vez el Señor tu Dios ha tomado nota de todas las palabras del copero mayor enviado por el rey de Asiria su Señor para insultar al Dios vivo. ¿Castigará el Señor tu Dios las palabras que han oído? Eleva una plegaria por el resto que aún queda. Cuando los siervos del rey Ezequías llegaron donde Isaías, éste le dijo, hablada así a vuestro Señor. Esto dice el Señor, no tengas miedo por las palabras que has oído y con las que los criados del rey de Asiria me han insultado. Infundiré en él un espíritu que le hará oír ciertos rumores y entonces se volverá a su tierra. Haré que caiga a espada en su país. Partida del copero mayor El copero mayor tras oír que el rey de Asiria se había retirado de Lakis se dio la vuelta para ir al encuentro del rey que estaba atacando Libna pero el rey de Asiria recibió esta noticia Tiraca rey de Cus ha partido en campaña contra ti. Carta de Senaquerib a Ezequías Entonces envió de nuevo mensajeros a Ezequías con esta misiva Esto diréis a Ezequías rey de Judá que tu Dios el que confías no te engañe diciendo que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria tú mismo has oído como los reyes de Asiria han tratado a todos los países entregándolos al anatema y vas tú a librarte salvaron acaso los dioses de las naciones a Gosán a Harán a Rezef a los habitantes de Edén en Ted Bazar que mis antepasados habían aniquilado donde donde está el rey de Hamad y el rey de Arpad y los reyes de Lair de Serfavain de Enah y de Abah Ezequías tomó la carta de sus manos de los mensajeros y la leyó luego subió al templo y abrió el rollo de la carta ante el Señor Ezequías elevó esta plegaria ante el Señor Señor Dios de Israel entronizado sobre los querubines tú sólo eres el Dios para todos los reinos de la tierra tú hiciste los cielos y la tierra inclina tu oído Señor y escucha abre tus ojos Señor y mira escucha las palabras de Senaquerib enviadas para insulto del Dios vivo es verdad que el Señor que los reyes de Asiria han exterminado las naciones han arrojado sus dioses al fuego y los han destruido pero no eran dioses sino hechura de mano de hombre de madera y de piedra pero ahora Señor Dios nuestro líbranos de sus manos y sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú eres el Señor Dios intervención de Isaías Isaías hijo de Amoz envió a Ezequías este mensaje esto dice el Señor Dios de Israel he escuchado tu plegaria acerca de Senaquerib rey de Asiria este es el oráculo que el Señor pronuncia contra él te desprecia se burla de ti la doncella de Sion menea la cabeza a tu espalda la dama de Jerusalén a quien has insultado y ultrajado contra quien has alzado la voz y lanzado miradas altivas contra el santo de Israel a través de tus mensajeros has insultado a mi Señor has pensado con mis carros numerosos he subido a las cumbres de las montañas a los extremos inaccesibles del Líbano he talado los cedros más altos los cipres más escogidos he alcanzado el pico más elevado la espesura más densa yo extraje y bebí aguas extranjeras con la planta de mis pies sé que los canales todos de Egipto no has oído desde lejos lo plané de antiguo lo preparé y ahora lo cumplo te competía reducir a montañas de ruinas las ciudades amuralladas sus habitantes manicortos confusos y alterados eran hierba de campo verde heno musgo de azotea abrazado por el viento del este conozco tu situación tus idas y venidas y tu estallar de rabia contra mí ya que has estallado de rabia contra mí y tu alboroto ha llegado a mis oídos te pondré mi argolla en la nariz y mi freno en el hocico y te haré volver por el camino por el que has venido esta será para ti la señal se comerá este año lo que crece sin cultivo el próximo lo que brota sin siembra y al tercer año sembrad y segad plantad viñas y comed sus frutos los supervivientes de la casa de judá los que han quedado echarán de nuevo raíces en lo hondo y fruto en lo alto pues de Jerusalén saldrá un resto los supervivientes del monte Sion el celo del señor lo hará realidad por ello esto dice el señor acerca del rey de Asiria no entrará en esta ciudad no disparará contra ella una flecha no avanzará sobre ella con escudo no alzará junto a ella una rampa por el camino que ha venido regresará en esta ciudad no entrará dice el señor yo protegeré esta ciudad para salvarla por mi honor y el de David mi siervo fracaso y muerte de Senaquerib aquella misma noche el ángel del señor avanzó e hirió en el campamento asirio a 185 mil hombres al amanecer eran todos cadáveres senaquerib rey de asiria levantó el campamento y regresó a nínive quedándose allí mientras estaba celebrando el culto en el templo de su dios nisroch sus hijos adramelec y sarecer lo mataron a espada huyeron al país de ararat y su hijo azardón reinó en su lugar a a a a a